Yeah, 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 yeah Chacaragua, guagua, guagua Chacaragua, guagua, guagua Is it my, hey Se pregunta cómo está en mi mente En la habitación hay sombras Ve y no trates diferente Mi seguridad a mí me asombra En algún diñedito tienen hambre Mi ex me mira, sabe que soy todo un hombre Lo tuyo es loco, normal que siempre sobra Y en mi mente hay un desorden Tomo álbum cuando me baja la piedra Tu pit cash me la paso contando verdes Normal que mi mente se enferme Perdona que de ti no me acuerde Deep in light, wow, deep in light, wow Siempre estamos en el barrio Deep in light, wow, deep in light, wow Sabes que estoy hablando MCC, MCC, MCC Todos en mí buscan algo Ya no se nota en extraño Como se andaba hace años Aunque digas que no sabes todo de que Tú no me ves Tú no me ves pero me sientes ahí Te camino a morir Te camino a morir Te camino a morir Se pregunta cómo está en mi mente En la habitación hay sombras En la habitación hay sombras Hoy no traste diferente De seguridad a mí me asombra Hoy no es un niño y todos tienen hambre Mi ex me mira, sabe que soy todo un hombre Lo tuyo es loco Normal que siempre sale Y en mi mente hay un desorden Deep in light, wow, deep in light, wow Siempre estamos en el barrio Deep in light, wow, deep in light, wow Sabes que estoy hablando MCC, MCC Todos en mí buscan algo Ya no se nota en extraño Como se andaba hace años Cada mensaje Ajde Plata Si Quase Quase